Ok, voy a enseñarte aquí, si van aquí a settings, ok, cuando entras a tu Coinbase, a payment methods, ok, para hacer la compra, aquí puedes agregar una forma de pago que puede ser cuenta bancaria, ok, lo único malo de la cuenta bancaria es que toma, por ejemplo, si compras hoy Bitcoin, hace la compra, no la puedes usar los Bitcoins hasta 4 o 5 días, y Credit Card o Debit Card, esa sería la mejor forma, ahí te dan un límite inicial de cuánto puedes comprar por día, por semana, instantáneo, lo que haces es vinculas, tú pones tu tarjeta de crédito, de ahí la van a verificar, van a hacerle dos depósitos como de un dólar y un dólar y cinco, y tienes que verificar esos depósitos, entras a tu tarjeta de crédito, o débito, igual la cuenta bancaria hacen lo mismo, hacen dos pequeños depósitos y las verifican, así que esa es la forma de agregar aquí en Coinbase, y después para poder comprar, porque después dices, quieres comprar, y tú dices, quiero comprar o en dólares, la equivalencia en dólares, o si quieres ponerlo en Bitcoin, por ejemplo, si quieres comprar mil dólares en Bitcoin, ya te dice, ok, más el recargo que cobra, eh, eh, estos, right, lo que cobra Coinbase, ok, y aquí te da, el, cuántos en Bitcoin, o si tú dices, quiero comprar, eh, medio Bitcoin, right, entonces te va a decir, cuánto es, ah, medio Bitcoin, ah, un Bitcoin, y mira cómo te dicen los, ah, los cargos, ahí, ahí, el fee, cuánto te sale en total, ok, el precio de Bitcoin constantemente está, eh, fluctuando, así que es el precio que lo compras en ese instante, ok, así que éxitos, y nos vemos.